Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga El Nuevo Peño Y llegó, marcando su territorio, el Nuevo Peño Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y la ves no raga Es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga Es bonita y es bonita y la ves no raga Y por mi caña es con mi caña de toda la Y por mi caña es con mi caña de toda la Y por mi caña es con mi caña Y por mi caña es con mi caña de toda la